¿Me puede mostrar de una vez, Alexín? ¿Para qué perdemos el tiempo ahí? Muy bien, bro. ¿Y ese LED que le puso ahí quién? Ah, para que se vea para dónde gira. Para señalizarlo. Bueno. Porque no tenía... Papel, hasta una cinta de... ¿Cómo se llama esto? Ese, Cristian. Ah, pero más ingenioso de otro. Bueno. ¿Y eso, bro? Perdón, perdón, Cris. Perdón. Es que los... Iba para un lado. Ajá. Sí, se mira para... Sí, se mira. El inicio. El inicio más que todo. Cuando inicia, se ve para dónde va. ¿Ya? Ajá. Nítido. Yo cuando facho a los dos, se cancela. Sí. Sí. La cuestión con esos motores, con los motores DC. Ahorita que ustedes ya empiezan a ver motores y que ya les empiezo a pedir motores. En algún momento también van a ver los que yo les decía, los motores, eso se le llama motores paso a paso. Están los servomotores. Por ejemplo, si ustedes tienen una, su impresora vieja, que ya no les sirva, le pueden sacar los motores. Ahí en esas impresoras hay motores de los dos tipos. Hay motores DC y hay motores paso a paso. Les comentaba yo de que los motores paso a paso son más galletudos. Y los motores paso a paso, donde está el motor, se mueve así, miren muchachos. O sea, paso a... Por eso se llaman paso a paso. Porque se mueve en una posición, otra posición, otra posición, pero qué lento. No, ustedes lo pueden hacer que gire rápido. Como un motor normal. Lo único que ese sí les permite mover el motor paso a paso. Despacito. O más rápido, un poquito más rápido, otro poquito más rápido, y así sucesivamente. O sea, es un motor donde ustedes pueden variar la velocidad. De hecho, en la industria, en la industria muchachos, se usan los dos tipos de motores. Pero digamos que a los motores, con eso se utiliza un aparato que se llama variadores de frecuencia. ¿Sí? Los variadores de frecuencia hay que aprenderlos a programar, muchachos. Ahí hay cursos también de variadores de frecuencia, muchachos. Yo no sé cuánto vale un variador de frecuencia, es un poquito caro. De repente miramos y conseguimos uno y aprendemos a programar variadores de frecuencia, ¿verdad? Pero va a ser importante que también sepan eso, eso ustedes. ¿Verdad, chicos? Lasha, ¿al final en qué paro el asunto? Profe, no prendió. ¿No? No. Ok. Probé en todos los lugares y no. Pero, o sea, cuando conecto un cargador para mi teléfono, sí da, pero para la fuente, no. Sí, pues. Ok, ok, ok. Pero, ahí vas a tener, bueno, vas a tener que ver qué haces, ¿verdad? Porque sí, para ver qué onda. Porque, y eso se tiene que entregar ya. Yo no sé si tienes otra fuente ahí. Pues, yo estaba viendo de que con batería se podía, o sea. ¿Con batería? Podía, ajá. O algo así con batería, si no estoy mal. Pero, bueno, sí aguanta, ¿verdad? Pero, una batería de 9 voltios, tendrías que tener un motor de por lo menos unos 6, 7 voltios, 9 voltios. Sí, voy a ver qué voy a hacer con eso del proyecto. Ok, bueno, bueno, bueno. Entonces, chicos, ¿tienen virtual box, perdón? ¿Qué dijo, profe? Si tienen virtual box. Instalado en su compu, virtual box. Ok, les voy a compartir. Les voy a enseñar. Profe, ¿para cuándo necesitaríamos esto? Eh, ¿para allá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que a mí se me fregó la compu. ¿Se le fregó la compu? Sí. Híjole. Ah, pero, bueno. ¿Usted sabe formatear? ¿Alguien más sabe formatear acá? Es que me quedé sin disco. Sí, pues. ¿Alguien más sabe formatear acá, muchachos? Sí. ¿Alguien más sabe formatear? ¿Solo aquel? Solo yo, creo. Sí, pues. Bueno. Bueno, era un búchica. Pero sí, sí. La primera vez quisiera que lo hiciéramos en virtual box. Las primeras veces. ¿Verdad? Ya después en una compu verdadera, pero... Chicos, desde ya les digo, comiencen a sacar toda la información que tienen de la compu, toda la que les sirva. A otro lado. Para poderla formatear. Si su máquina tiene doble disco o nítido. Sería magnífico, pero vamos a ir viendo si no. Ok. Vamos a ir acá. Vamos a abrir una. Pongan así, miren chicos. En descargar virtual box. ¿Sí? Hay que ver, ¿verdad chicos? Miren. Bueno. Creo que algunas de sus máquinas tal vez vaya a pasar lo que vamos a ver. Pero probemos. Primero probemos y después miramos. Aquí miren chicos. Aquí en la carpetilla ya lo hicimos una vez. Pero se acuerdan de que si yo voy acá. A cualquiera de estas. Y yo le doy aquí en este equipo. Le doy clic derecho. Y voy a propiedades. ¿Sí? Yo miro qué máquina tengo. O sea, yo tengo instalado Windows 10 Pro. Este es un Lite. Un Windows 10 Pro Lite. Tengo un procesador Core i5. De 2.53. Lo único malo es que es como de tercera generación. Más o menos. 6 de RAM. ¿Sí? Tengo un sistema operativo de 64 bits. ¿Verdad chicos? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo descargo cosas. Por lo regular viene VirtualBox para 64. Y VirtualBox para 32 bits. Entonces yo le digo que descargue VirtualBox de 64 bits para Windows 10. ¿Verdad? O solo con ponerle 64 ya es más que suficiente. Miren. Y me aparece acá el VirtualBox. Miren. VirtualBox Updates. Tenemos este. Tenemos estos de acá. Tenemos. Podríamos agregarle si ustedes quisieran. Ponerle el más reciente. ¿Verdad? Si ustedes quisieron. Para descargar el más reciente. Miren. Este es el más reciente. El VirtualBox 6.1.18. Y aquí me aparece. Pesa. Vamos a ver. 1.7 megas. Dice que pesa. Entonces voy a descargar. Aquí en la última versión. Yo ya tengo un VirtualBox. ¿Verdad chicos? Lo voy a desinstalar. Vamos a ver. Miren. Tengo aquí ahora que el VirtualBox. Pero este ya no me acuerdo cuál es. Creo que es el 6.0.algo. No me acuerdo. Para desinstalar un programa. ¿Se acuerdan cómo desinstalo un programa? Vamos a ver si se les quedó algo. ¿Cómo hago para desinstalar un programa? En la configuración, profe. O en el panel de control. Eso, eso, eso. Ajá. Ya voy. Acá configuración o panel de control. A mí me gusta el panel de control. Busco el panel de control. Le doy clic. Y aquí me aparecen programas. Desinstalar un programa. Le doy acá. Y busco cuál es el que quiero desinstalar. En el caso mío sería cuál. El VirtualBox. Miren. 6.1.10 es este. El otro era 6.1.18. Algo así. Entonces yo vengo. Le doy clic derecho. Y le digo desinstalar. ¿Está seguro que desea desinstalar VirtualBox 6.1? Sí. Y desinstalo mi programita. Esto no lo tienen que hacer ustedes. Porque muy probable ustedes no tienen instalado ningún VirtualBox en su combo. ¿Ya? Entonces, cuando se termine de instalar. Voy a descargar mi VirtualBox. Si pudieran estar ustedes descargándolo de una vez ahorita junto conmigo. Sería magnífico. Ok. Miren. Se tarda bastante en remover un programita. Ok. Ahí lo está quitando. Me va a preguntar. Yo le digo que sí. Ahora chicos. Y se quitó. Ya se quitó. Cierro acá va chicos. Y voy a hacer mi descarga acá. Le voy a dar. Acá. Vamos a ver. Descargar. Ah, no pesa eso, men. Qué pucha. Pesa. Ay, me alcanza a ver. Creo que. Profe, pesa 103.24 megawatts. Oh. Pum, chica. Está pesadito, muchachos. Está pasado de peso esa cosa. No. Siento. 103 megas, men. Solo voy a terminar esta. Para que no me moleste mucho a la hora de. Ok. Vamos a ver esto. De descargar. Profe. Dígame. Dígame. ¿Usted hace cuántos años trabaja en el colegio? ¿Cómo? Sí, no es mucha la incómoda. Dígese, mijo. ¿Hace cuántos años ya trabaja en el colegio? Dígese, mijo, de que yo trabajé ya en el colegio otras veces. Yo estuve hasta el 2011 en el colegio. Y después, hasta el 2017 fue cuando yo estuve fuera. Digamos, trabajando en el ingenio y en CLAR. Y a mediados, más o menos, del 2017 fue que yo regresé y empecé a trabajar en el colegio. ¿Por qué? No, nomás para su oír. Hace como siete años fuera. Sí. ¿A usted le gusta ser maestro? Docente. He sido entrenador también de deportes. ¿De qué? De voleibol. De voleibol, de básquetbol. ¿De fútbol, profe? No, pero sí juego muy bien fútbol también. Profe, ahí me enseña porque yo ya perdí la práctica. No, pero ya a nivel de selecciones en voleibol. Bueno, entonces le damos descargar, ¿verdad, chicos? Y va a empezar ahí la descarga. ¿Verdad? No, no me va a dejar ahorita descargarlo. Porque estoy transformando varios videos y demás. Vamos a ver. Vamos a descargar después. Ok. Chicos, entonces cuando lo descarguen, por favor, hay que instalarlo. Mejor no hubiera desinstalado mi... Ahí ya se empezó a descargarme. Y me dice que me quedan, ¿qué? Nueve minutos, ocho minutos más o menos para descargarse. Las siguientes clases. Vamos a agarrar de esto, chicos. Lo que es de mañana jueves. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a agarrar un parito de estos para empezar a utilizar VirtualBox. Entonces, descarguenlo, lo ejecutan y le dan sí a todo. Así, sí, sí, sí. Que les ponga ahí en el escritorio. Y para que así empecemos a utilizar VirtualBox. Porfa, chicos. Es necesario que tengamos VirtualBox. Y les voy a dar ahí algunos links también para que empiecen ustedes a descargar algunos archivos. Aunque este patojo... ¿Cómo se llama este? William, William, Alex. Dijo de que de repente si ustedes tenían una memoria que él podía pasarles, por ejemplo, el Windows, Light y el Office. ¿Verdad, Alex? ¿Usted les comentó así? De repente pónganse de acuerdo, muchachos. Llegan ahí a la casa de aquel un día y les dejan la memoria que aquel se las pase. Y después más tarde o al otro día pasan por ella. Puede ser, ¿va? Se me ocurre a mí. Pero yo no sé qué diga Alex. Para que no estén descargándolo de internet, sino que una vez lo tenga que... ¿Cómo? Mi aviso. Solo que se pongan de acuerdo en mi aviso. Nos vamos a interplazar. Solo se invita. ¿Cómo? Esa es la excusa para juntarse, ¿verdad, muchachos? Por una tarea. Para una tarea. No, esto sí es importante porque a veces, por ejemplo, el Windows 10 Lite que yo tengo, uno me pesa 2 gigas y el otro me pesa 3.0 y descargar ya esas cantidades es bastante. Miren, hoy sí se descargó luego aquí el VirtualBox. Ya está descargadito. Yo le voy a dar clic, ¿verdad? Y le voy a dar ejecutar. Ya terminé de descargarlo. Ya lo terminé de descargar. Ya, ¿me entiendes? Dele ejecutar. A mí me apareció un mensaje. ¿Qué mensaje le apareció? Dice, imposible saber qué más dice. ¿Qué Windows tiene usted? Windows 10. Entonces, hay que buscar tal vez otra página. Otra página. O tendría yo que ver qué es el mensaje que le saca. Miren, yo solo le doy Next. Ni miro ahí. Next, miren. ¿Están los cuatro? Sí, dejemos los cuatro. No hay problema. Le damos Next. Le damos Yes. Y le damos Install. También es a instalarse. Me pregunto a mí me pareció todo así. Hasta el final me parece un pingüinito con una caja. Exactamente. Ese pingüinito es... VirtualBox es ese pingüinito. Dice, bienvenido a VirtualBox. Ah, a mí también me apareció. No vio, pues. Y solo le di... Lo regresé, digamos, con esta flecha. Mire, Cris. Lo regresé con esta fecha. Y volví otra vez a descargar. Y volví otra vez a ir acá. Y volví a descargar. Y ahora sí me descargó. Me descargó el mismo problema. Le doy Finish. Miren, chicos. Y ya me aparece... Mi Program Mix. Ahí. Vamos a ver. Aquí está el pingüinito. Bien. Este es VirtualBox. Si yo lo cierro, me aparece aquí, miren. Ahora con VirtualBox. Solo que la otra versión que yo tenía era la .10. Y esta es la .18. O sea que esta es la más actual, ¿verdad, chicos? Entonces, ahí la abro, miren. Y me vuelve a aparecer mi pingüinito. Y ahí la próxima clase vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Y cómo podemos empezar ya a formatear una máquina. Como su nombre lo dice, ¿va, muchachos? Es VirtualBox. ¿Por qué? Porque lo hago de manera virtual. O sea, creo una máquina de manera virtual. Y ahí hago todo el formateo. Y ahí instalo mi programa. Y, por supuesto, puedo usarla. Ahí van a ver ustedes que con VirtualBox puedo usar yo mis máquinas virtuales. Ok, niños. Con eso estamos. Me cuentan si hay algún problema a la hora de descargar VirtualBox. ¿Sí le dio, Cris? Sí, profesor, ya lo instalé. Ah, bueno. Está bien, chicos. Nos vemos el juevesito. Y empezamos a ver lo de instalar estos roles. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, pues, chicos. Buen provechito. Gracias, profe. Igualmente. Buen mañanita. Se cuida, profe. Buen mañanita. Gracias, profe. Chicos. Buen mañanita. Buen mañanita. Buen mañanita. Buen mañanita. Buen mañanita. Gracias por ver el video.